¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Splatoon en el canal. En este vídeo hablaremos de un tema que se ha pedido muchísimo en la comunidad de fans de Splatoon desde hace tiempo y es la incorporación de tinta completamente negra en el juego. Este tema volvió a ser muy comentado últimamente debido a la animación de Feliz Año Nuevo 2022 que la cuenta oficial de Splatoon y de Nintendo compartieron a inicios de este año. En esta animación podemos notar manchas de tinta negra, lo que muchos fans de Splatoon aseguran que podría significar que tendremos tinta negra en Splatoon 3. En este tema creo que tomaré una posición algo pesimista. La verdad, creo que estas manchas de tinta negra no significan nada. No es la primera vez que vemos manchas de tinta negra en alguna imagen promocional de Splatoon. La misma carátula de Splatoon 2 tiene una mancha de tinta negra debajo del título. Y también en el anuncio promocional de la marca Kenza o Tonken, podemos ver cómo los personajes tienen cabellos de tinta negra o algo similar. Pero bueno, independiente de si esto es una señal o no, y si tendremos tinta negra en Splatoon 3 o no, primero tenemos que pensar, ¿es realmente factible una tinta completamente negra para un juego como Splatoon? En YouTube hay videos de algunos hackers que han probado utilizar tinta completamente negra en el juego. En el video que les muestro ahora, se ve una batalla competitiva entre tinta blanca y negra. La verdad es que, personalmente, a mí me cuesta un poco distinguir la tinta negra sobre este suelo tan oscuro. Para que una tinta así de negra funcionara, tendría que ser en mapas que tengan suelos de colores más claros. Eso significaría un gran impedimento al momento de diseñar muchos de los mapas de Splatoon. En el juego tenemos disponibles tintas de muchos colores, aunque lamentablemente muchas de estas tintas solo son posibles de utilizar en batallas privadas, seleccionando la opción de combate territorial temático, que emula lo que fueron los Splatfest, donde estas tintas de colores diferentes a las que vienen en el juego, representaban una opción o bando en los Splatfest. Entre estas tintas de Splatfest, tenemos algunas que se acercan a lo que podría ser una tinta negra, pero son más bien marrón oscuro o gris oscuro, no un verdadero negro. Bueno, leamos algunos de los comentarios que la comunidad de fans de Splatoon dicen al respecto de este tema. ¿Saben? Siempre me pregunté por qué nunca usaron tinta negra en un Splatfest o algo así. Ahora me pregunto si es porque en realidad te da una ventaja al hacer que el movimiento y los ataques sean más difíciles de ver. A lo que le responden, me imagino que agregar textura extra o reflejos al diseño de la tinta ayudaría a equilibrar eso. Si apenas ves la tinta solo por el sol, imagina lo difícil que sería verla en los mapas de Splatfest. Lo más cercano que obtuvimos de la tinta negra en Splatoon 2 fue este color marrón oscuro del Splatfest de niños contra adultos. Pero en mi opinión, sería genial ver una combinación de gris oscuro y verde lima en el juego. La única forma en que vería que sucediera es con tinta elegante, glitter, metalizado, etc. O tener un Splatfest donde los mismos mapas hayan sido modificados. Debido a que los mapas de Splatoon a menudo tienen lugar en mapas más apagados, con mucho concreto o madera para los pisos, necesitarás un mapa colorido a su vez para la tinta negra. Por supuesto, necesitarías que alguien rehaga o cree mapas especiales para este Splatfest, que Nintendo probablemente no haría. Personalmente, prefiero que sea una personalización fuera de la batalla. La mayor parte de la necesidad de tinta negra es que las personas tengan personajes de apariencia única, que sean los looks de negro o color que tienen mar y marina, o los looks elegantes de las promociones de la marca Kenza. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría tener tinta negra en Splatoon 3? ¿Creen que funcionaría? Nos vemos en el siguiente video, un día más cerca de Splatoon 3. ¡Gracias!